Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentí como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentí como el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de la costaña, mirar los colores del atardecer, sentí de mi piel la arena de la playa, lo dulce de la caña, cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida, que aunque a veces duela tanto, a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es cosita hasta la muerte, como agua tiente y que brinda. Me gusta escuchar la voz de una guitarra, brindar por aquel amigo que se fue, sentir el abrazo de otra madrugada, me llena la mirada de otro hermoso amanecer. Sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, ¿quién es quien la sepa? Qué bonita es esta vida, que aunque a veces duela tanto, que a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida, que aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte, como agua tiente y que brinda. ¡Esta es mi vida! De la casa de Humacao, ¿viene el aplauso? ¡Muy bien! ¡Bravo! Oye, ¿quién se atreve a bailar eso? ¿Quién se atreve a bailar? ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque a veces duela tanto, y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y aunque no sea para siempre, si la vivo contigo Es bonita hasta la muerte Es bonita hasta la muerte Con agua, diente y tequila